Este tipo de programas es lo que necesitamos en la ciudad, porque van a la raíz de la problemática, a prevenir antes que las cosas se den. Y yo creo que el fortalecer siempre a la familia con diferentes programas y con este compromiso que tiene la diputada Mónica Hernández, creo que esa es la clave. Ella ha sabido lograr alianzas, no nada más con el gobierno municipal, el gobierno estatal, sino con la propia sociedad, y ha sido un facilitador para que nosotros como gobierno podamos trabajar de lleno en las comunidades. Bueno, estamos muy contentos de estar aquí esta tarde y de seguir trabajando con la diputada Mónica Hernández.